Buenos días a todos, gracias por venir, por acompañarnos en esta importante actividad que decidimos realizar junto con el doctor Pagotto el día viernes, lo vamos poniendo de acuerdo. En realidad lo pidió la semana pasada, pero por una cuestión que estaba con otros trámites no lo pudimos hacer. Quisimos comprobar con todas las partes el avance de esta obra tan importante para el chilecito, como es la Cámara Ese. Quisimos agradecerle a todas las partes que han intervenido y que están interviniendo para que muy prontito, hablamos de un plazo de un mes, por ahí se puede ampliar un poquito, pero más o menos los términos, para que podamos hacer desde el municipio entrega de esta obra a la justicia. Celebro que estén todas las autoridades de la justicia acá con nosotros y es una manera de decir que juntos podemos facilitar la tarea y que juntos podemos hacer las cosas por el bien común de nuestra sociedad. celebro a Marisa, que fue de alguna manera la que puso el oído a la necesidad en su conversación y en sus charlas con la gente de la justicia. Por eso está acá muy pegadita con nosotros, porque ha tenido mucho que verlo, ha llevado al consejo del liderante, ha sido apoyada por todo el cuerpo de concejales esta iniciativa. y por cierto ha llegado a manos de la municipalidad, donde planteamos al doctor y casi inmediatamente pusimos mano a la obra para poder empezar a construir. Tiene su monto, tiene su demanda de recursos, la municipalidad está haciendo frente a todos los gastos que demanda esta obra y creo que es la forma de trabajar en conjunto y cumpliendo con muchas de las demandas que tiene nuestra sociedad, pero básicamente en esto que creo que la gente de asesoría de menores, la justicia, va a venir requiriendo por años. Solo ellos saben lo que ha pasado durante todo este tiempo, lo que significa fregonar hacia la provincia de La Rioja, hacia la capital para la veracidad de los casos, para avanzar la resolución de los distintos casos que han tenido en sus manos. Así que para ellos, sin duda alguna, hoy también es un día especial, están nuestros diputados que también apoyan y todo nuestro equipo de Secretaría de Desarrollo Social junto a la gente de minoridad que trabaja muy cerca de todos los casos y en un trabajo casi conjunto con la justicia, con la policía, no vino la policía, pero bueno, la próxima vez. Y fundamentalmente el agradecimiento a la Ministra de Salud y al doctor Cabral, que sin la aprobación de ellos de determinar un espacio para que esta obra tan necesaria para Chilecito no lo hubiésemos podido lograr porque se nos iba a ir complicando, buscar terreno, empezar a construir un lugar, la verdad que nos iba a demandar mucho más tiempo. Pero bueno, agradezco muchísimo porque es un lugar que va a estar controlado, cuidado, custodiado, tiene ingreso independiente, en fin, se ha cumplido con todos los requisitos que la justicia nos ha enviado a la municipalidad, aparte de obras públicas, para no fallar en ninguno de los detalles. Así que bueno, hablamos que en muy poco tiempo, si Dios quiere, esta obra va a ser entregada a la justicia para que proceda al uso que corresponde. Y al doctor Pagotto, que me acuerdo que llegamos con Marisa una mañana, y lo bueno es que no pedimos audiencia, que nos hacemos anunciar, que como somos de Chilecito nos atienden allí nomás, de forma inmediata. Y lo hablamos, y inmediatamente bajó todo su equipo técnico, porque esto significa trabajar con gente que entiende, con profesionales que tienen que ver en la obra. Entonces bajó su equipo inmediatamente, y allí nomás con Marisa, que fue la que llevó adelante los planos, la presentación de la carpeta técnica a la municipalidad. Así que Marisa, agradecida el nombre de la comunidad de Chilecito por haber sido el motorcito, como dijo el doctor, y movernos a todos, movernos a todos en la necesidad de tener esta herramienta tan útil y tan necesaria para... ¿Los recursos son del municipio, no del Poder Judicial? No, quisimos nosotros colaborar. En este caso el doctor Pagotto puso a disposición todos los recursos necesarios para esto, pero quisimos ser parte de alguna manera, que los fondos se enviaran por el municipio para construir, porque era engolloso también, necesitaba la parte técnica acá. Así que bueno, quisimos nosotros... venía del concepto deliberante la iniciativa y quisimos ser parte de todo esto. ¿Tiempo de obra lo fue? Tiempo de obra, llevamos... ¿Dónde está el secretario? Sé que quedan 15 días para finalizar, ya están en los últimos detalles, colocación de equipos nada más, la obra de infraestructura está casi finalizada. Algunos de los aparatos fueron adquiridos por el Tribunal Superior de Justicia, o sea que ha sido un recurso de ambas partes para la obra, porque acá se necesita, sobre todo para la parte tecnológica, recursos importantes para llevar adelante. Bueno, doctor Pagotto, cuéntenos acerca de esto, bueno, un paliativo importante al ámbito de la justicia, ¿no? Sí, primero hay que aclarar que hace un par de años se sancionó una ley donde se estableció, se creó por ley la Cámara G.S. de Silicita. No me acuerdo de quién fue el proyecto, pero se sancionó, había una ley que estaba vigente y nunca se cumplía, entonces fue uno de los antecedentes que se tomaron para tratar de hacer la justicia. La justicia en su momento no disponía de recursos genuinos, partida presupuestaria para realizar esta obra que tiene su costa en infraestructura. Y a toda gracia de Dios, el municipio tomó la posta, la consejera Jóyla, el eco de la intendenta, por supuesto, y nos pusimos a trabajar. Bueno, acá se están viendo por lo menos los resultados, pronto va a estar funcionando. Vuelvo a repetir, estoy muy agradecido porque es una herramienta no tan solo para la justicia, sino que va a contribuir también a la toma de decisiones de distintas políticas sociales en temas de familia y minoridad por los organismos correspondientes del municipio, que es el que primero detecta los problemas, porque los municipios del interior son el paño de lágrimas de toda la gente, es decir, dónde va la gente, y están más en contacto directo con toda la población que hace a la geografía de su departamento. ¿Con el personal cuenta el Tribunal Superior para esto? No, ya se puso el presupuesto, se van a concursar los cargos como corresponde, se lo van a capacitar, porque la Cámara GESEL debe ser manejada por personal profesional con capacitación específica para el manejo de Cámara GESEL, porque es una herramienta que puede ser muy peligrosa si no se usa correctamente. Entonces vamos a capacitar al personal y también, por supuesto, vamos a informar y capacitar a los jueces en qué casos y en qué condiciones y bajo qué circunstancias se puede establecer o ordenar la realización de esta medida de prueba para que realmente sirva para la comunidad, no sea una herramienta para recolectar una prueba objetiva y haga a la verdad de los procesos para que la gente pueda ver realizada por lo menos más aproximadamente la justicia. O sea que hoy no están capacitados los jueces. No, sí están capacitados. No, 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 no me hagas decir a mí cosas que dice usted. Acaba de decir que lo va a capacitar los jueces. Es su palabra, doctor. Para que vean cuándo van a terminar teniéndolo en el lugar a la Cámara, cuándo se va a usar y en qué bajo qué circunstancias. Yo no dije que no están capacitados. Actualmente se está usando, se está haciendo en La Rioja. Eso a veces genera muchos problemas. Eso genera muchos problemas. El tema es que, bueno, a veces algunos confunden y le pegan a la institución de la justicia y la justicia es de todos. Podrán tener sus cosas, pero la justicia es de todos. Y los mecanismos institucionales están en vigencia para que todo aquel que quiera usarlo y no se sienta representado por la justicia o haya detectado alguna falla que haga motivo de iniciación de sus mecanismos institucionales para que se acuerde. Doctor, por la embargadora que tiene la segunda circuncisión, ¿no se merece tener un juez de menores ya? Mire, hace muchos años se creó una Cámara de Menores para la provincia de La Rioja con tres jueces. Esa ley, el Tribunal Superior propuso que se desdoblen tres juzgados unipersonales. Se asiente uno en Chilecito con competencia pura y exclusivamente en asuntos de familia. Porque hay que ver también la estadística. Y ustedes tengan en cuenta que en la ciudad capital se resuelve el 85% de la conflictividad social y familiar. Por la cantidad de habitantes, por la magnitud de los problemas, por un montón de factores. Pero Chilecito es importante y necesita tener y a contar con los juzgados de menores y familia que posiblemente el año que viene lo vamos a cubrir con los mecanismos correspondientes. ¿El juez de Palego se va a concursar, doctor? El juez de Palego siempre concursó. No, hoy está el señor Carrizo que era defensor del pueblo. ¿Quién? El señor Carrizo. No, es el juez de paz letrada. Bueno, sí, disculpe. No tiene ningún juez suplente. Es un juez suplente. Supongo que los que están en el Consejo de la Magistratura, cuando se les venza la suplencia, ya van a la concurso. Hace cuatro años fría yo le aclaro que no estoy en el Consejo de la Magistratura. Más de cuatro años. Le aclaro porque a veces se desdiburba la información y se indica la responsabilidad. Dijimos, yo no estoy en el Consejo de la Magistratura. Ahora no tengo idea del plazo. Está bien. ¿Y qué pasó con el edificio que en su momento se presentó en Chilecito? Bueno, habría que preguntarle a dónde cambia. Nosotros presentamos el plan en obras públicas. ¿Qué tiene que ver Cambiemos, doctor? Bueno, ellos son los que manejan. Se paró el proyecto y quedó ahí. ¿No es amigo usted de Mayaya, como para decirle a Martín y algo? No, se trata de amiguismo aquí. Se trata de... Y bueno, tiene un chile cisteño, ahora como senador, también. Pero es usted, que tiene más acceso a él. No, pero no son amigos de ustedes. Doctor, usted habló recién del decremento de la sociedad.